y Buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de fifa, aquí os traigo un vídeo informativo de fifa 18 como prometí en el primer vídeo y bueno vamos a ver las características del primer trailer que sacaron y la información que han ido sacando nuevas como los dos nuevos trailers, bueno vamos a ver el primer trailer donde sale Cristiano corriendo con el balón y la verdad es que las gráficas que tiene este juego parecen bastante más curradas que la del fifa 17 esperemos que no solo se entre en eso y quiten ya el Handicap porque es lo único que jode este fifa y bueno, como vemos hace una falta Cristiano y para tirarla el público se ve genial, se ve como va a tirar y la verdad es que me ha sorprendido bastante eso de que se centrarse bastante en el público y bueno, la cara de los jugadores y tal parece también bastante currada y bueno, vamos a ver, aquí os traigo las tres ediciones que van a sacar de fifa 18 la standard edition por 60 euros, la ronaldo edition por 80 euros y la icon edition por 100 power si, la verdad es que es bastante carilla pero merece la pena vamos a ver las tres ediciones, mira, aquí en la primera standard nos dan 5 sobres de oro jumbo premium a Cristiano Ronaldo cedido y 8 equipaciones especiales luego en la ronaldo edition nos dan 3 días de acceso anticipado 20 sobres de oro jumbo premium Cristiano Ronaldo cedido de nuevo y otra vez las 8 equipaciones especiales y por último tenemos la icon edition que nos dan de nuevo las 3 días anticipados 40 sobres de oro jumbo premium un jugador, no miento, 3 jugadores del equipo de la semana cedidos durante 20 semanas a Cristiano Ronaldo cedido durante 5 partidos a Ronaldo Nazario y Kono cedido durante 5 partidos y de nuevo las 8 equipaciones especiales ahora vamos a ver el siguiente trailer que he sacado hace apenas un día o unas 20 horas y bueno, la verdad es que no lo he visto aún y parece bastante interesante porque nos muestra más información de lo que es el nuevo FIFA 18 vemos que... vemos ahí un par de regates, tiros, nueva tecnología como todos los años y bueno, un poquito mira, un autopase Griezmann, un par de regates con Sterling celebraciones nuevas que se lo está viendo mucha gente y la verdad es que está bastante currado y vamos a ver porque ahora han dicho que no funcionan algunos regates y tal y que van a poner para hacer los cambios con los gatillos y cosas así, un montón de cosas nuevas que la verdad es que van a estar bastante, bastante, bastante bien porque es algo que... poder, es innovación y para que nos haga repetitivo el FIFA está bastante bien vamos a ver la celebración de Cristiano y tal, está bastante, bastante chula y bueno, EA Sports sacó un tweet donde puso que el lunes 12 de junio y van a revelar cuatro nuevos iconos de los cuales vamos a tener el FIFA 18 entonces los traeré en el vídeo del martes y a ver a quién lo saca si a Ronaldinho, a Paulette, a alguno así guapo y bueno, vamos a ver ahora el segundo trailer nuevo que han sacado que es de El Camino, la segunda parte, que la verdad es que un montón de gente lo está esperando con Alex Hunter y la verdad es que me ha sorprendido bastante, este sí que lo he visto y salen un montón de jugadores profesionales hablando de él como si estuviese recorriendo todo el mundo y fuese una novedad la verdad es que, mira, Ferdinand, está en las noticias, hablan de él en todos sitios Mule también, la verdad es que es como si hubiese sido una explosión ese jugador y lo quisiese todos los equipos, mira, hasta Guardiola de Leali también dice que le gustaría jugar con él y tal y bueno, la verdad es que es un modo de juego que va a dar bastante bastante modalidad para poder pasarlo bien porque eso de que te dejen elegir varias ligas, el equipo al que quieras ir y tal lo han currado bastante porque es algo que ya van pidiendo desde el 17 eso de que no te pusiesen un camino predeterminado y pudieses elegir tú a donde quieres ir, yo que sé, jugar en el United, en el Borussia Dortmund, ¿sabes? entonces es algo que ha sorprendido bastante y bueno, igual todo ahí se ve un poco alejante, ahí un poco rayado y tal así que tiene buena pinta este vídeo así que bueno, vamos a dejarlo por aquí y espero que os haya gustado saber que vais a tener una información de FIFA 18 en cuanto la vayan sacando así que suscribiros, dar un like y si os ha gustado pues ponerme en los comentarios si queréis que siga recibiendo información o solo FUTCHAMPION, recompensas y etc.